¿Nos hacemos un poblado indio? Necesitaremos un trozo grande de tela, palitos de madera, pegamento, lápiz, rotulador y tijeras. Extiende el trozo de tela encima de una mesa y coloca los palitos de madera tal como lo hacemos en las imágenes. Con el lápiz marca las líneas que hay de un palo al otro. Con el rotulador pintaremos el contorno de los palitos y empezaremos a recortar la tela. Con el trozo de tela ya cortado, coloca de nuevo los palitos y engánchalos con pegamento. Dale la vuelta a la tela y decora tu tienda india con el rotulador. ¡Qué auténtica verdad! Haz más para hacer tu poblado indio.